Bueno, convocamos a gente especial, un grupo que es particularmente interesado en los productos que ofrecemos, que son chipeadoras, es un producto para en este momento que se sacan ramas, se deshoja, se hace la poda y no quemar en función con las normas de ecología. En el caso, por ejemplo, de un municipio que se hace la poda de algunos lugares, de alguna plaza, de algún lugar, el acarreo de ese residuo que es la rama, es voluminoso, es incómodo, se carga en un camión, se traslada. En este caso, con este elemento, se reduce en tiempo porque a la vez que se poda, se chipea y lo que va arriba del camión es el 10% de volumen de lo que se llevaría siendo rama. Lo cual que cuando la cuadrilla ya se fue del lugar, terminó el trabajo, queda todo limpio y se ahorra tiempo, combustible y personal. Si demoras en el mes, no sé, 10 días en podar todo lo que tenés que podar, con esto quizás demorá 4. Vos tirás el chipeado y la planta conserva la humedad, ayuda a convertir las malezas, los bichos que la atacan y demás. O sea que desde el primer momento se reutiliza algo que si no se tira. Eso ya es bueno. Viene uno con motor explosión de 13-15 HP, viene con dos ruedas de transporte, entonces se acarrea y tiene un chipeado de ramas hasta 10 centímetros de diámetro. El segundo equipo es un equipo con toma de fuerza de tractor, características similares, se pone en el tres punto de un tractor, le chipea hasta ramas de 15 centímetros de diámetro. Y el tercer equipo es el más chico que hemos presentado, que sería más para una casa, para una quinta, para un lugar donde hace compot, donde se hace un pozo, se van tirando los residuos, entonces la descarga de este equipo tiene dos tipos de descarga, uno hacia arriba, como este tubo que larga, y uno trasero hacia abajo. Entonces uno instala este equipo cerca del pozo, y todo lo que le va metiendo ahí lo va picando y lo va tirando adentro del pozo, y no tienes que carrear, no tienes que llevar con la carretilla, nada. Más allá del motor en sí, que es un movimiento básico como cualquier otro motor, cambio de aceite, filtro y esas cosas, la parte del equipo solamente, solamente las cuchillas, que son de fácil acceso, se pliega la tolva y se accede a las cuchillas, que son dobles, se usan de un lado y del otro, y el afilado correspondiente, solamente eso. Y por otro lado, hablando de seguridad, cuenta con muchas medidas de seguridad, por ejemplo, el acceso de la persona, del brazo de la persona, la tolva tiene una distancia que es el doble del brazo de cualquier persona, entonces nunca un operario, por una distracción o por lo que fuere, va a llegar a su brazo a tocar las cuchillas, entonces previene mucho los accidentes. Bueno, la marca es holandesa, tiene un diseño muy lindo, muy moderno, lo distribuye la misma gente de Usbarna, que es la marca que representamos, o sea que a través de Usbarna incorporamos estos productos y la garantía, tiene una garantía igual que nuestros productos, de seis meses.